¡No, no, no, no! ¡No estuve conchetumare! ¡Muane el auto conchetumare! ¡No, no, no! ¡A hueón no! ¡Amigos! ¡Paren la hueá, patos puliados! ¡Paren la hueá! ¡Paren la hueá! ¡Paren la hueá! ¡Paren! 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 ¡Muane! ¡Ven! ¡R meta a las mamás! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Por wow, ven! ¡Qué guian! .